El día de hoy EA Sports sacó este nuevo Joao Félix Shoudan en SBC, su precio aproximado es de 750 mil monedas Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños, el mejor lugar para comprarlas es MMO Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento, link en la descripción Que por cierto les agradecería muchísimo apoyo en estas reviews porque como lo están viendo tenemos a Joao Félix pero también nos hicimos a Depay Así que si pueden darle mucho amor a las reviews ya que si fue una inversión un poquito grande Pero bueno continuemos con la review y que destacamos de este Joao Félix Pues bueno para empezar su elevado en ataque, medio en defensa, 5 en skills y 4 de pierna débil En posiciones nos encontramos con extremo izquierdo pero también puede jugar como MI, media punta y delantero centro En atributo nos encontramos con una carta muy completa incluso sin mejorar Un ritmo de 92 con una aceleración de 94 y un sprint de 91 En tiros destacamos el posicionamiento de 91, remates 88, fuerza 90 y tiros largos de 91 En pases que también tiene cosas muy buenas, visión 90, pase corto 91, efecto 94 Pero eso si desgraciadamente un pase largo de 82 En regate que estoy seguro que va a ser buenísimo, agilidad 93, balance y control de balón de 90 Regates 91 y una compostura de 89 En defensa destacamos el cabezazo 79 Y en físico salto 89, energía 87, fuerza 72 y una agresividad de 79 En estilos de juego nos encontramos con veloz, primer toque, tiki taka, pase balístico, tiro colocado Y sus dos playstyle plus, el primero el de tiro bombeado y el segundo el de técnico Así que vamos a ver si vale la pena o no la pena, estoy yo Félix en EFC 24 Bueno chicos vamos con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.3 de calificación Una carta con una muy buena velocidad, incluso para ocuparlo por banda que es donde la mayoría lo va a estar ocupando Es una carta con muy buen ritmo sobre todo en aceleración Y en sprint no lo hace mal, ojo no quiero decir que lo haga súper bien Porque si hay que mencionar que en algunas situaciones donde te enfrentas a algún lateral muy rápido Como tipo Hernández o algún Davis Pues si vas a sentir que te falta un poquito más de sprint Pero aún así lo hace bien, ojo vuelvo a repetir No es algo súper top pero la verdad es que cumple bastante bien en ese sentido Donde si de plano va sobrado es en la aceleración Aquí si es muy fácil de poder burlar a tus rivales Si vas a una velocidad muy baja y de repente corres los vas a burlar Con una facilidad muy grande Vean por ejemplo este gol Como simplemente yo voy ahí intercalando un poco en el ritmo Voy corriendo a altas velocidades Luego bajo, luego vuelvo a correr Y ahí es muy complicado que los rivales me puedan defender Gracias a esta gran velocidad que tiene esta carta Así que por eso 9.3 en la calificación de ritmo Y ahora vamos chicos con el tiro Y en el tiro le vamos a poner 8.7 de calificación Honestamente aunque es un buen disparo Yo si esperaba ponerle 8.8 Pero la verdad es que tengo que mencionar algo La potencia de disparo para mí me parece muy engañosa Y no para bien sino para negativo Porque a mí la verdad no me pareció que tuviera una potencia de 90 Yo si sentí que los disparos a veces eran un poquito más débiles Incluso de verdad muy muy flojitos A ver yo no digo que por ejemplo esta situación que yo sé Que yo fallo por el 10 finish en el rojo Hay muchas ocasiones donde el disparo salía muy 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 despacito Y eso permitía que el portero terminara llegando O cuando quería un tiro con mucha potencia lo terminaba volando Porque simplemente no tenía la potencia necesaria Ojo no estoy diciendo que tenga un mal disparo Para nada un 8.7 de calificación Es una buena calificación Le estamos quitando un punto por el tema de la pierna débil Y solamente le estamos quitando .3 por rendimiento Que ya está arriba de la media Porque de verdad tiene un gran disparo El tiro con izquierda lo hace bien El tiro con derecha también lo hace bien Los desmarques que tiene la carta me gustan bastante Va a ser un hard que te va a aportar muchísimo gol No solamente desequilibrio por banda y eso Sino que también sabe desmarcarse Sabe ganar las espaldas Sabe generarse oportunidades El tiro la verdad en finalización está bastante bien Los tiros largos no tuve tanta chance de probarlos Pero cuando logré de repente ahí disparar de largas distancias La verdad que lo hizo bien Tanto así que metimos un tiro potente Con mal time finish Y lo metimos completamente en rojo Y aún así terminó entrando Es una buena carta con un buen tiro la verdad Pero si me gustaría que mejorara Para que el tiro fuera todavía más seguro Y ojalá ahora sí se note esa potencia Que siento que a veces le termina faltando Así que por eso 8.7 en la calificación de tiro Y ahora vamos chicos con el pase Y en el pase le vamos a poner 9.4 de calificación Aquí la carta me gustó muchísimo Porque te aporta muchísimas asistencias Lo que son los balones por abajo Los balones filtrados La verdad que los da muy muy bien Y sobre todo me gusta bastante Que es una carta que se desmarca No solamente bien para meter goles Sino que también se desmarca bien Para estar dando las asistencias Y para estar dando los pases Para estar dando las paredes Es una carta que incluso te puede llegar a funcionar Como poste Porque de verdad lo hace muy bien En este aspecto Los desmarques y la visión que tiene Es demasiado bueno El balón por abajo también muy bueno Aunque eso sí Lo que pasa con muchas cartas Hay que mencionar que el pase largo No es que sea del todo bueno Así que por eso 9.4 en la calificación de pase Y ahora vamos chicos Con el regate Y en el regate le vamos a poner 9.8 de calificación La movilidad de esta carta Me encanta de verdad Es muy buena la movilidad En el tema de agilidad y balanza Me gustan bastante A pesar de que no es una carta A ver vamos a llamarla alta Tampoco chaparrito No es como un típico jugador De 1.70 o 1.75 Que regate muy rápido Gracias a su buena altura Pero la verdad es que yo Félix a pesar de medir 1.81 Se mueve bien Tiene un buen regate y todo Pero no les voy a mentir Que yo esperaba un poquito más Yo en una de esas dije Sabes que le vamos a terminar poniendo 9.9 de calificación Porque aquí no le quitamos Ni un punto Por el hecho de que si tiene Las 5 de skills Pero honestamente En el tema de las reacciones Yo si lo sentí Un poquito flojo Hubo algunos partidos Donde los rivales Me sabían defender muy bien Y este yo a Félix Terminaba tardando un poco En hacer las acciones Que yo requería Ya sea poder regatear Ya sea poder hacer un pase Ya sea correr A alta velocidad Como que terminaba un poquito Tardaba un poco en cargar Como esa animación Por el tema de las reacciones Y si es cierto Que contra algunos partidos De alto nivel Te puede terminar Complicando un poco la cosa Ojo No son malas reacciones Pero no lo sientes tan bien Como lo sientes En el control de balón Gracias a su playstyle Como lo sientes en la agilidad Como lo sientes en el regate Y todo Porque si sientes Un contraste importante Con el tema De las reacciones Yo espero que si la carta gana Esto se arregle Y sin duda alguna La carta va a terminar Teniendo 9.9 de calificación Así que por eso 9.8 en la calificación De regate Y vamos a finalizar Con lo peor de esto Yo a Félix Que es normal Por el tipo de perfil De jugador Que es 8.6 en el físico En el físico Le ponemos esta calificación Porque honestamente No es una carta Que sea un portento No es una carta Que tenga Un físico impresionante Que tenga una gran fuerza Que tenga una gran agresividad De hecho Para mi la fuerza Y la agresividad Se sienten peor De lo que marca en la carta Honestamente Hay muchas veces Donde me ganaron el balón Muy fácil Apenas me tocaban Y ya terminaba perdiendo La posesión De una forma muy sencilla Si siento que en ese sentido La carta le falta Un poco En la energía La verdad Yo lo sentí bien Incluso pensaba Que se iba a cansar Un poco más rápido Pero no Si lo usas hasta el minuto 80 Incluso quieres arriesgar Un poquito hasta el minuto 90 La carta te va a aguantar Pero eso si Ya en unos tiempos extras O en algún partido Que estuviste usando presión Si te recomendaría Cambiarlo Así que por eso 8.6 en la calificación De físico Y vamos a llegar A las conclusiones finales Vale la pena O no vale la pena Estoy yo Félix En EFC 24 Bueno chicos Vamos con las calificaciones Y como lo están viendo En casual Le vamos a poner 5 estrellas Recordar que en casual Tomo mucho en cuenta Su liga Y el tema del precio Yo sé que la carta No es barata Porque honestamente No es barata Si es un jugador Un poco caro Pero la verdad Es que si se me hace Un SBC Que tendrían que darle Prioridad ahora mismo Por el tema del tiempo Porque para mí No hay mejor extremo Calidad precio En esta liga Aparte de Joao Félix El único que le puede Llegar a ganar Es Vinicius Pero Vinicius En calidad precio Se nos va mucho De costo Entonces por esa razón Yo creo que Joao Félix Es el mejor extremo Que podemos tener En esta liga Y por eso para mí Si tienes la liga española Lo tienes que tener Si o si Esta carta lo tiene todo Para empezar Es un jugador famoso Es un jugador que Pues por si solo Ya va a tener Un poco de fans Y va a tener Hay mucha atracción Por el tema De los aficionados Del Barcelona Incluso gente que no le va Al Barcelona Porque pues Joao Félix Siempre ha sido un jugador Con mucha calidad Que tal vez ya hay El debate si a veces No lo explota o no Ya es de cada uno Pero la calidad la tiene Y creo que eso lo tiene Muy muy claro todo mundo Es una carta con Bueno más bien un jugador Que tiene mucha fama Y luego pues si lo trasladas Al juego Le metes buenas stats Lo chetas de una forma Importante Que aparte todavía Tiene potencial de ser mejor Y aunque el precio No es barato Tampoco es tan malo Creo yo que lo hace Un SBC obligatorio Para esta liga Lo mejor de todo Es que para mí Esto Joao Félix No solamente puede jugar Como extremo izquierdo Sino que también puede jugar Como MSO A ver esto lo voy a aclarar Porque hay gente Que tal vez es un poco nueva Y de repente No llegan a entender Cuando yo O incluso otros reviewers Quieren recomendar una carta En posiciones que no tiene Por default Esto obviamente chicos Lo recomendamos Con las tácticas Que tú lo pongas Al inicio de extremo izquierdo Pero ya en tus tácticas Personalizadas Lo muevas de MSO A esto me refiero Con Joao Félix Creo que es una carta Que puede jugar por banda Sin ningún problema Pero también como MSO Gracias a su creatividad A su movilidad A las skills Y al tiro Es una carta muy completa En ataque Y le permite jugar Como MSO Extremo izquierdo Como delantero centro No estaría tan seguro Pero como MSO O como extremo izquierdo La verdad que la carta Me gusta bastante Creo yo que sin ninguna duda En la liga española Lo tienes que hacer Incluso pensando En que la carta No mejore Sigo pensando Que para mí Es la mejor carta Que tenemos Por esta posición Por esta calidad Precio Es por eso Que le pongo Una calificación Tan alta Y tan seguro En casual Porque no vas a encontrar Otro extremo Con estas características Por este precio Y vuelvo a repetir Tomando en cuenta Que la carta Todavía puede mejorar Si tú todavía Estás muy seguro De que el Barça gana Pues con mayor razón Te diré Hástelo Incluso con un empate Que te gastes la evolución Que por eso chicos Yo no me he gastado la evolución Porque estaba esperando Este CBC Y por ahí Hay que esperar Bastoni Entonces por esta razón Yo creo que Joao Félix Es una muy buena carta Incluso sin mejorar Para mí se me hace Una carta excepcional Y para mí es simplemente Un CBC brutal Y para mí obligatorio En la liga española Así que por eso Cinco estrellas en casual A este Joao Félix Y ahora vamos con TryHard chicos Y en TryHard Le vamos a poner Cuatro estrellas y media Quiero decir algo chicos Y a mí me gusta decirlo Cuando salen nuevos CBCs Yo no tengo miedo En retractarme O en corregirme En alguna otra review Para nada Porque aparte Pues creo yo Sigo pensando Que la calificación Que le saqué al CBC En cuanto salió No estuvo mal Pero ahorita Ya que salen nuevas cartas Pues yo no puedo leer El futuro chicos Eso es muy evidente Pero ahorita ya viendo La ejecución de este CBC El precio Todo esto Para mí Con la salida De esto Joao Félix Yo creo que ya es Un rip Jairzinho Para mí Jairzinho Ya no es una opción Honestamente Creo que es mejor Irte rápidamente Por B Si por izquierda Si por izquierda Puedes ocupar A Joao Félix Ya diremos Es una carta obligatoria Que se puede Spoilear por la calificación De 4 CBC Para mí No es una carta obligatoria Pero si me voy a tomar en cuenta Casi obligatoria Por así decirlo Pero lo único que tengo que mencionar Y así rápido Para mí Jairzinho Para mí Jairzinho Si de plano Ya no lo terminaría de hacer No veo que A ver Yo no estoy diciendo En ningún momento Que Joao Félix Sea mejor que Jairzinho Incluso sigo pensando Que Jairzinho Es una mejor carta Que Joao Félix Pero por muy poco La verdad es que Para mí Si lo pudiéramos acomodar En un rango de precio Hagan de cuenta Que Joao Félix Se siente como una carta De 750 mil monedas Y como Jairzinho Uno de 850 A lo mucho 900 mil Entonces quiero que entiendan Mi punto Ni de chiste Para mí Vale la pena pagar El triple de este costo De este CBC Por un Jairzinho Que no se va a sentir Ni un poquito Del doble De mejor que esta carta Se siente muy muy leve La mejora Con este Jairzinho Sobre todo en el tema tiro Pero de ahí en más La verdad que es una carta Muy similar Y por esta razón Yo creo que Jairzinho Incluso sin pensar En la mejora de Joao Félix Es un SBC Que ya no se tiene que hacer Por la salida De este Joao Félix No se nota Una diferencia De que cueste Tres veces más Honestamente Y luego Si esta carta Incluso llega a mejorar Pues definitivamente Va a ser mejor carta Que el brasileño Pero aún así No me animo a ponerlo Como obligatorio Porque la gente Traejar honestamente Pues si tiene plantillas Ya muy chetadas Y plantillas muy rotas Y es evidente Que puede haber casos Donde me digan algunos Oye pero es que Yo ya tengo Mbappé Por izquierda Y ya tengo Aves por derecha Tu me ves Tu ves factible Que Joao Félix Lo termina haciendo La verdad es que Yo te diría que no tanto No creo que vaya a ser Mejor que Mbappé Y contra Vez Puede que la carta Se acerque al nivel O incluso Puede que sea un poquitito Mejor que Vez En algunas cositas Pero la verdad Muy leves Y yo no creo que valga la pena Que te gastes Casi 800 mil monedas Para asentar un SBC Que te costó casi dos Que la verdad No vas a sentir Una mejora importante También Hay algunas personas Que me dicen Que el tiro de Vez No les gusta Pues créanme Que si el tiro de Vez No les gusta El de Joao Félix Les va a parecer similar O incluso peor En algunas situaciones Entonces no tiene caso Que tu cambies un Vez Por una carta Que la verdad No va a tener Tanta mejora Por esta razón No lo ponga Como una carta obligatoria Porque si tu ya tienes Por estas dos bandas A estas cartas Yo no lo terminaría de hacer Eso si Si tu me dices Oye yo nada más tengo a Vez Yo ocupo un extremo izquierdo Y yo estoy muy seguro Que el Barça gana Pues aquí si te digo Ya ni que te la piensas Hazte Joao Félix Por encima de Yenola O por encima de Yersinio Aquí definitivamente Joao me parece Una mejor carta Que esos dos SBCs Y si te diría Ok si vas a poner a Vez Por derecha Joao Joao por izquierda Va banco La verdad Autorizo Se me hace una muy buena idea Pero si es tu caso Que ya tienes un Mbappé Y un Vez Y ya no ocupas otro extremo O quieres ver si sientes alguno La verdad es que te diría que no También puede haber el caso Que me diga Oye yo tengo a Vez No y me dice Mbappé Pero pues imagínate Que en la banda En la otra banda Tengo a Smith Por ejemplo Que yo tenga a Smith Pues vuelvo a lo mismo Por eso no lo pongo Como obligatorio en Tryhard Porque si tu ya tienes Por ejemplo Smith Por derecha Ya ves por izquierda Pues no vale tanto La pena Que gastes casi 800 mil monedas En un SBC Que no te va a mejorar Para nada Estas cartas que tienes O incluso que con Vez Puede llegar a ganarle En algunas cositas Pero que honestamente Yo no siento que vayas a notar Una gran diferencia Y no vale la pena Que te gastes 800k Tomando en cuenta Que chicos Se viene Foodbirday Y en Foodbirday Se supone Si EA no la arruina todo Se supone Que tienen que venir SBCs super chatados Entonces yo mejor Marro haría Estas 800 mil monedas Si tu ya tienes Algunos de los SBCs O cartas Que te mencioné O algún extremo Muy muy top Y en el otro lado Tienes a Jorves Como MSO Puede ser una opción Aquí si te puede decir Que es una carta Todavía con más opciones De entrar Pero igual Lo voy a repetir No lo veo como una carta Obligatoria Así que por eso Cuatro estrellas y media En Tryhard A este yo a Félix Y vamos a finalizar Con rendimiento Y en rendimiento Le vamos a poner chicos Cinco estrellas A ver Eso si tengo que mencionar algo Tiene las cinco estrellas Pero muy al límite La verdad es que si Estuvo en nada De ponerle cuatro estrellas y media Pero le terminamos poniendo Cinco estrellas Pero por muy poco No lo siento Como una carta tan sólida Eso si Estoy muy seguro Que si la carta mejora Si es un cinco estrellas Super seguro Y super Sembrado En la calificación Porque de plano Aquí si nadie lo va a sacar Si termina mejorando Pero la verdad es que la carta Si llega a tener las cinco estrellas En mi sistema Pero muy apenitas Muy apenitas Pero aún así la carta Ya el hecho de que una carta Tenga cuatro estrellas y media Ya es muy buena Si tiene cinco Incluso aunque sea apenitas Es porque la carta es muy buena Y es que la verdad Tiene todo lo que le pides A un extremo Que sea top Tiene una buena velocidad Tiene un buen disparo Para hacer banda No para hacer delantero Pero si para hacer banda Tiene un buen pase Tiene un muy buen regate Y es una carta que aparte Tiene la ventaja De que tiene cinco de skills Y esto siempre ayuda muchísimo A la hora de jugar por banda Es una gran carta Tanto así que puede jugar Repito como extremo O también como MCO Sin ningún problema Y esto vuelvo a repetir Hablando sin mejoras Ya con mejoras Puede ser una Muy muy buena carta De verdad Eso sí Si me dicen Que le pedirías más A esta carta Para que sea mejor O para que te sintieras seguro De ponerle las cinco estrellas Fácil Primero Para empezar Más potencia en el disparo Porque yo repito Que yo no le noto El 90 de potencia Si me dicen que tiene 85, 86 Te lo termino creyendo Sin problema Creo yo que Necesitan un mejor pase largo Un poquito más de físico Y sobre todo Si me hubiera gustado Que las reacciones Fueran un poquito mejores Porque la verdad Es que hay algunas situaciones Donde te enfrentas A gente de un buen nivel O con una buena conexión Y sí se siente Que Joe Félix Tarda un poco En reaccionar Y esto obviamente Le da tiempo al rival De poderte quitar El balón Así que por eso Cinco estrellas En rendimiento A este Joe Out Pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Les recuerdo Que pueden dejar su like Comentar Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún video Ya que haciendo todo esto Apoyan muchísimo al canal Y como siempre los invito A seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv RivanR7 Transmitimos todos los días En punto de las 5 O 6 de la tarde Hora México Que son más o menos Entre 5 o 6 horas Después de que sale el contenido En EFC Y que de paso me sigan Por todas mis redes sociales Instagram, TikTok Y Twitter Donde en todos lados Me van a encontrar Como RivanR7 Todos los enlaces Están acá abajo En la descripción Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Los amo Bye